amigos de jordan en español como estamos no encontré ningún premio de esta máquina así que supongo que debe ser buena este es el único que vi así que pues vamos a intentarlo cambié 500 pesos así que pues bueno este es un local nuevo no no sé la verdad sea más o menos por las torres la dirección no me la sé pero iba al bodega y me la encontré amigos de que pues bueno vamos a intentarle es algo noche yo creo que también por eso ya no encontré premios ok empezamos mal las monedas están atorando vamos a ver vamos a moverla empezamos medio mal ok ya sale la primera ahí está aunque ya está empezando a salir como que me estaba a mover eso primero y va a ser como la otra en la que tarda en salir pero siento que los bordes no están tan levantados en esta banda hay que aprovechar yo creo que vengo mañana con más cambio que ahorita no más traíamos como mil pesitos así que pues bueno vamos a ver si me sale aquí va ok se atoró bien ok bueno me conviene lo que me gusta esta máquina es que las monedas se quedan de agua y paradas ah miren ahí hay una aquí está una atorada vamos a tratar de desatorarla ah salió se atoró ah no jajaja eso que ahí está ah ya salió ok vale vale vamos a darle una más una dos y miren no están tan apretados los bordes eh eso me gusta hay que aprovechar amigos antes de que me la modifiquen como todas las máquinas hoy ahí rebotan mucho las monedas a ver vamos a hacerle un poquito vamos a hacerle del lado derecho bueno no me importa este lado derecho ahorita no hay nada que echarle a mí es una moneda atorada de los tornillos vamos a darle otra ahí está uy se atoraron esas verdad a ver si salen ah mira se desatoraron esas de ahí vamos a darle una más salgo noche son como las ocho y media yo creo vamos a darle una más a ver si me alcance el dinerito con esto si no amigos déjenme en los comentarios si quieren que venga de vuelta esta máquina que se ve buena la verdad solo que está medio frita no sé hace un sonido raro pero bueno vamos a una más bien 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 allá va no sale miren aquí hay una torrecita ya muy amontonada a ver voy a mover esto a ver si salen ok si ya ya salió vamos a echarle amigos aquí viene una dos y aunque están muy atoradas no sé ahí está ya salieron ahora sí calcularlo no está tan difícil porque todas las monedas caen paraditas eso me gusta mira bueno ahí sí se subió chale eso que esta máquina le gusta bromear conmigo de una mamá sonados y no amigos qué es esto ahí está están atorando mucho aunque ya salió para allá tiene vamos al unas a ver aquí vamos una dos y bien voy a ver si se acomoda ok se acomodó perfecto a ver si empuja no es que todo está es que no entiendo si estaban ya sin premios porque no está tan llena de monedas no es lo que no entiendo a ver a ver una más una dos y tres si está muy chapa hay muchas hay muchas hay acumuladas loco qué le pasa a esta máquina ok ya cayó la primera y es de esas máquinas que te transean loco ok no hay que rendirnos no hay que rendirnos vamos empezando de apenas llevamos tres minutos una más o no a ver pues vamos a hacerlas moverlas de estas a ver si las empujamos amigos ahí está sí 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 ya jaló ya jaló uy con estas se van no nos cayeron están todas atoradas ahí loco no pues es que si aunque aquí está la máquina no no calen no salen no amigos a ver déjenme hablarle al señor listo amigos ya se hizo lo que se pudo le metió un palito de ahí por aquí se lo metió ahí a ver qué onda a ver si ahora sí empiezan a caer decentes amigos que se estaban cayendo muy feo miren aquí están súper atoradas eh a ver si ahorita deshacemos esa montañita vamos a darle amigos hasta que se nos acabe el camisito que traje extra ahí está ya cayó se acomoda dime que sí uy perfecto eh entonces aquí no es de echarle rápido aquí es de que tratar de que caigan bien como esa mira uy cerca eh ok se atoró esa ahorita viene bien ahí está vámonos pero ya desacomodé déjenme de caer ahí por favor vamos a darle más una dos y ok se atoró si no amigos le voy a decir siempre no manches que me cuesta esta máquina todo acá a lo mejor por eso ni tiene premios ni le han de echar a ver no amigos qué es esto yo por ok ya que ya oh 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 y la mayoría cayeron mal eh a ver bien ay se atoró también viene buena 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 vale se quedó cerca no ya cayeron a ver vamos a echar una otra lentito y aquí funciona este caigan lento no ahí está ok oye pero cae por favor es que tarda mucho bien ya cayó vámonos 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 no amigos ahí está doble moneda doble 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 perfecto ahí rebotan mucho amigos y es lo malo de que creo que esta no tiene cristal normalmente en el cristal no rebotan tanto a las de 10 ay dejen de caer ahí malo qué imposible está esta máquina a ver vamos a echarle una más el premio no veo que es que no le han caído monedas al premio no es el problema todos están cayendo ahí y la mayoría se quedan arriba no amigos es que máquina tan fea perdón señor pero es que máquina tan fea ahí está a ver si ahora no se subió esa y esa no amigos vamos a yo creo que oh espera a ver ok bien no no qué chapa vámonos doble a ver acomódense acomódense ok ok me van a caer la boca ok me cae en la boca a ver ustedes ni lo que estas acomodan para ver si podemos empujar el premio de ahí creo que es un billete de 500 sí creo que es un 500 solo que es un billete falso yo creo que lo tienes que cambiar con el de la tienda vamos a ver primero hay que sacárnoslo ahorita ya vemos ay otra vez esta máquina toda fea amigos a ver si salen ahí está ya salieron solitas ahí ya está vámonos se subió esa loco esa nos hubiera ayudado mucho bien doble empúcale empúcale bien a ver ahora esa nos va a tumbar algo bien 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 empúcale empúcale uy 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 sí ya ya lo estamos moviendo amigos ya lo estamos moviendo el premio vale ya se nos han acabado los 500 aquí vamos una más viene una más una de dos sí ay siguen atoradas en algún momento tienen que salir ¿no? ay ya lo estamos por el medio para que no se atorren viene uy uy viene buena ¿eh? están cerca amigos no se le dice no se le dice al señor que realiza esa máquina se ve buena pero lo que le fallan son las monedas de arriba que se está atorando eso miren de hecho se ve roto ya creo que se le voy a decir al señor que no manche que mejora esa cosa de ahí no se subió ay acómate y se subió no no es cierto oh pero igual empujó igual empujó ojo ok ya encontré más o menos la ay es que a veces se queda atorada esta cosa ahí está perdón perdón pero es que tenía oro manche a ver nada es decir déjenle hablo pues listo banda ya me arregló esta olvídenlo otra vez bueno ya más o menos está arreglada está cochinada ahí está ahora sí ya pues nada más dile no amigos ya me estresó esta máquina se nos acaba el cambio no sé si darle una vez más no como que no lo va a valer porque mira todos están atorando aquí loco mejor me dice el señor que pues apenas la va a mandar a arreglar que la acaba de adquirir así que pues con razón no la había visto antes que le va a hablar al técnico para que se la arregle ni sepa que tantas cosas a ver si es cierto no es que mira no imposible ojo 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 pues que si no imposible ganar en esta máquina de porquería está muy muy chafa no amigos que estrés con esta máquina a ver una más ahí está después de echarle tres se cayeron dos ahora sí no amigos que chafa máquina nos quedan tres monedas más vamos a darle una dos y y se atoró a ver si salen haciéndole así ahí está bien ok ok caí de este lado uy ni siquiera salió cambio amigos chale creo que ah miren aquí hay una había una moneda tirada aquí vamos a darle una dos y se atoró no se subió no es cierto eh pero señor no manche todas esas monedas allá paradas que no 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 pero bueno banda ahí nos vemos la verdad vengo un otro día que ya esté la máquina bien porque si no qué chafa máquina nos vemos hasta la siguiente amigos a ver si arreglan esta porquería vale bye 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 nos vemos chau así la miniatura bonita Y ya está.